El hospedaje Hace muchos años en el departamento de Santa Bárbara ocurrió algo insólito a un joven matrimonio Aconteció que el joven santo se enamorado viajaba con su esposa Guadalupe por los importantes pueblos de aquella época Había llovido intensamente y el río Ulúa amenazaba con desbordarse produciendo terribles inundaciones Pero el joven matrimonio ignoraba qué ruta estaba siguiendo porque se acercaba la noche y los pasos eran difíciles Los caballos a veces se resistían para no seguir adelante ¡Qué barbaridad, Lupe! Esto se va a poner peor Pero tenemos que salir adelante antes de que llegue la noche Tal vez encontramos alguna casa donde huarecernos de la tormenta Mira, ve allá a lo lejos Allá se ven unas luces, mira Sí, 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 la veo Me parece que es como un pueblo No sé realmente por dónde vamos y que no se mira nada Todos los caminos están como borrados y solo lodo y piedra se ven, hombre Sí, ojalá que no esté tan lejos de ese pueblo No, no lo creo porque las luces se ven firmes Sí, es cierto Mira cuando parpadean es que están lejos por lo general pero se ven cerca Sí Vamos, mujer, vamos Bueno, sí, mi amor Tenemos que salir de aquí ¡Arre, caballito! La tormenta reciaba pero estaban cerca de un pueblo Así que dieron gracias a Dios cuando lograron llegar Se bajaron de sus caballos y tocaron la puerta de una casa Una mujer adulta abrió la puerta Buenas noches Porque ya se hizo de noche Buenas, señora Andamos perdidos y no sabemos realmente dónde estamos Le pedimos, por favor, que nos dé posada mientras pasa la tormenta Quizás mañana ya sabremos orientarnos Sí, disculpe la molestia, señora No se preocupen, jóvenes No se preocupen Los voy a llevar a una casa por favor Compa, qué afligido está Fijo que algo está pasando Cuénteme cómo le fue Con la venta de los mangos No me digan Que volvió a beber Sí La amable señora los llevó a una casa de huéspedes de su propiedad y los instaló en una pequeña pero confortable habitación Pues ya están como en su casa, muchachos Y me alegro mucho que les guste este lugar Ay, señora estamos muy agradecidos con usted Créame que yo venía con miedo por esa terrible tormenta que está cayendo Me imagino Se lo agradecemos mucho, señora Sí, señora De verdad Qué pena ni nos hemos presentado Disculpe usted, hombre Mire, ella es mi esposa, Guadalupe Sí, mucho gusto Gracias Yo soy santo Mucho gusto Somos de Siguatepeque y el papá de ella es de por estos lados de un lugar que se llama San Nicolás, ¿verdad? Sí, sí, San Nicolás Precisamente para allá es donde vamos Ya entiendo Pues yo me llamo Hortencia Y qué bueno que se quedaron Todavía les faltan algunos kilómetros para llegar a San Nicolás Está bastante largo Sí, sí También mis antepasados eran de San Nicolás Así que venimos a conocer y a ver a los familiares que no nos conocen todavía Caramba Caramba, sigue arrenseando la tormenta y el olor sigue creciendo Me imagino que por donde pasaron ustedes pudieron escuchar la fuerte corriente, ¿verdad? Ay, así es, doña Hortencia Ese río parece que se va a deportar Mira, como tronaba con una furia increíble Sí, así se pone ese río en esta temporada Esperen un momento Ya regreso Mientras se ponen cómodos Voy a ordenar que me les hagan algo de comer y un cafecito bien caliente Ay, qué amable Cámbiense ropa y los espero mejor en el comedor Aquí nos alumbramos con candelas y candelas Así que van a encontrar todo iluminado Gracias Muchísimas gracias Es usted muy amable doña Hortencia Gracias No, la voz es ya Cada vez que escuchaba los truenos Lupe se sobrecogía del miedo Se habían cambiado de ropas para ir al comedor donde los esperaba una buena cena Ay, mira cómo se me pone la carne de gallina cada vez que oigo los truenos Calmate un minuto Ay, no sé por qué pero le tengo miedo terrible a la furia de esa tormenta Si hasta aquí se escucha la furia de esas aguas, oí Ay, sí Ay, vámonos porque doña Hortencia no se está esperando apurate No, vamos Vamos Mira Caramba Qué clarito se ve Está bien iluminado Sí, está iluminada, mi amor No, hombre Fíjate que yo nunca había visto tantas candelas encendidas Pero mira bien que se ve bonito, ¿verdad? Precioso se mira Creo que ese es el comedor Pasen adelante, muchachos Gracias Vengan Les voy a presentar a las demás personas que están hospedadas aquí Gracias Vengan, pasen adelante Bienvenidos Gracias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, señores Ella es mi esposa, Guadalupe Yo me llamo Santos Mucho gusto Siéntese, por favor Aquí están en familia Nos dice doña Hortencia que van para San Nicolás Sí, así es Muchísimas gracias Sí, así es Es que nos perdimos del camino y afortunadamente venimos a dar aquí cuando estaba ya anocheciendo Pues, qué bueno Qué bueno que vinieron a dar de casualidad a este lugar Sí Aquí todo es acogedor y teniendo una anfitriona una anfitriona como doña Hortencia pues, ya ven Sí, claro Nos alegramos mucho de tenerlos por aquí Sírvanse, muchachos Sírvanse Ya saben que aquí todos estamos como en la casa Muchas gracias, señor Muy amable Dice Tencha que vienen de Cihuatepeque Así es Y que tienen parientes en San Nicolás Sí, es cierto Bueno, San Nicolás es un bonito lugar con sus callecitas y sus cuestas su entrada empezada y su iglesita construida por los españoles Nada más que que ha sido reparada varias veces Yo ya ni me acuerdo Es que cuando vine yo era una niña todavía Todos estos pueblos de Santa Bárbara son bonitos pero lo más importante es que este es un departamento rico de tierras y ríos Aquí hay abundancia de agua tanta que a veces se producen inundaciones Precisamente eso les iba a explicar a los muchachos lo de las inundaciones Les pregunté si habían visto el Ulúa y me dijeron que estaba creciendo sus aguas como todos los años pero este año con esas tormentas que no pasan Bueno es lo que les decía ni hablar lo dejan aún en sus truenos Esta es una bonita noche para contar esas historias sobre todo de esas misteriosas ¿Verdad abuelo? Así es muchacha Así es Aquí con el abuelo se le paran a uno los pelos de punta cuando nos cuenta unas historias de lo que ha sucedido en diferentes lugares del departamento Él sabe de los brujos de Ilama y de otros lugares La verdad es que a mí no me gustan esos cuentos porque después no puedo dormir hombre No sé por qué a mí también me da miedo pero me encanta escucharlas Bueno dejen que el abuelo coma para que nos cuente una de esas historias se va a dorar Hombre a mí me han dicho de esos brujos de Ilama Antes había muchas cosas feas por aquí ¿Verdad? Según he escuchado no sé Viera usted cómo se cuentan cosas de hechizos y de tesoros que dejaron los españoles Sí Muchos curas dejaron entierros en las iglesias por eso dicen que hay iglesias encantadas en Santa Bárbara Eso sí lo había escuchado de labios de mi abuela Me contó también de un padre sin cabeza que sale al pie de un ceipón y dicen que ahí fue donde lo mataron Pues ya veo que ustedes también no son ajenos a las cosas que han pasado en este departamento ¿Verdad? Bueno es que hay tantas historias que uno tiene que conocerlas El abuelo nos va a contar algunas historias de ellas ¿Verdad? Claro que sí Solo déjenme tomarme el cafecito para que respale la comida Abuelo a usted le tocó vivir alguna de esas historias que cuenta abuelo Son por inventos suyos Claro yo que he vivido alguna de esas historias Además no son inventos míos sino que son cosas que se vienen contando desde los antiguos Lo que es este viejo no inventa nada como vos decís sino que las cosas son reales Abuelo cuéntenos ¿Qué historias se sabe usted? ¡Aaah! Muchas muchas muchacho Dios mío Dios mío vale más que llegaron a tiempo a este lugar sino que no sabe por dónde andarían perdidos así es gracias a Dios que nos encontramos Si hasta aquí se escucha el murmullo de esa fuerte corriente de Lulúa yo creo que está creciendo más y más Por un momento todos guardaron un respetuoso silencio para escuchar el torrente de agua del poderoso río Lulúa pero luego reanudaron la plática Al fin Abuelo nos va a contar una historia de esas macabras que le paran los pelos de punta uno Si Abuelo si déjese ir con una de esas apropiadas para esta noche Así nos vamos a acostar con miedo y no dormimos rápido porque dicen que después de una historia de miedo a uno le da sueño o no puede dormir hasta quedar con los ojos como tecolón Bueno Si porque hay veces que el abuelo ha contado historias que realmente no me han dejado ni cerrar un ojo en toda la noche Se sabe mucho ¿verdad señor? Si es que me sé casi todo lo que ha sucedido en este departamento hija Eso es lo bueno de la gente de su edad mire Tiene buena memoria y se sabe muchas historias de misterio Lo que a todos nos gusta ¿verdad? Bueno, bueno hagamos silencio para que el abuelo nos cuente algo porque ya se tomó el cafecito de mi abuelo Pero eso sí que me sirvan otro para para estar mojando mi garganta mientras les cuento historias Bueno a ver tráiganle otro cafecito al abuelo Hasta nos vamos a estar quietecitos para oírlo abuelo Hacete para acá amor para que usted si te da miedo Ay sí porque yo soy nerviosa Bueno vos bien sabes como soy Vaya Vaya abuelo aquí está su cafecito Ah gracias gracias muchacho Pues pues qué silencio Les voy a contar una historia que tiene Radio Nacional de Honduras la voz de la nación Tal como estamos ahorita oyendo ese tormentón que está cayendo allá afuera me imagino que está lloviendo en todo el país Haya días que no teníamos una tormenta como esta Oigan Oigan Pues hace muchos años pero muchos años en un pueblo de Santa Bárbara la gente se dejó de creer en Dios y comenzó a dedicarse a la práctica de las malas artes Venía gente de otros lugares a ese pueblo para conseguir hechizos Muchos hechizos habían sido heredados de los antepasados de los que habitaron estos pueblos antes de la llegada de los españoles era 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 algo terrible porque apenas llegaba alguien con una cadena que tenía una cruz lo sacaban del pueblo o lo mataban Estaban entregados a la fuerza del mal los que no simpatizaban con nosotros con nosotros lejos de los que no